Desperté por el ruido tan fuerte que se escuchaba y además en la ventana se oía, dije, hay mucha luz. De noche, luz de noche. Así se vea, pues bastante luz y pues ya resultó con que fue el incendio. El incendio de una compuerta o traspaso, una válvula de seguridad de Pemex acá por Crespo, pues resulta que yo vivo allá por Los Naranjos y entonces escuché un ruido, mire, esto es desde la terraza de mi casa de Los Naranjos. Oh my God, yo oía un ruido, pero me imaginaba, como por allá están construyendo mucho, me imaginaba que estaban moviendo una máquina de esas que tienen llantas de, como tanque de guerra, porque yo sentía que vibraba el ventanal de la casa, el piso y por el domo, el tragaluz que tengo, entraba mucha luz y dije, esto no es posible, ningún coche allá abajo va a alcanzar iluminar. El domo o el tragaluz y entonces ya me levantó. Primero abrí la ventana que da hacia el jardincito y vi algo parecido a eso. Después ya medio me vestí y me subí a la terraza allá y eso fue lo que vi. Me quedaba en primer plano la silueta de Bachoco. Entonces yo pensé, híjole, son los silos de Bachoco. Y la gente de ahí de la colonia también corría, iba y gritaba. Ya se empezaron a subir a sus carros y abandonaron Los Naranjos. Fíjese, qué locura. Estando tan lejos de ahí. Sí, la verdad. Porque Los Naranjos quedan para allá. Sí, les quedan muy lejos. O sea, yo por el lugar donde vivo me quedaba más cerca. ¿Usted vive por dónde? Acá por Palo Seco. Por Palo Seco. A ver, quítanos a nosotros, Adriana, para que se vea más grande ese flamazo que sale y se alcance a... Sí, inclusive pues por lo mismo que vimos mucha luz, nos asomamos varios vecinos a la calle y... Ahí está la siluetita de lo que es Bachoco, los silos de Bachoco. Entonces, como yo veía la silueta de eso de Bachoco, pensaba que era Bachoco lo que se estaba quemando. Ahora vean, las torres de Bachoco son como de 20 metros y eso que están en primer plano, cómo se ven de chiquitas y el chorro de lumbre, cómo se ve tan grande. Por eso les digo que ese flamazo medía no menos de 150 metros de altura. Fíjese nada más. O sea, eso se veía desde a Paseo del Alto, de a Paseo del Grande, de Villagrán, de todas partes era visible ese chorro de luz o de fuego que inclusive pues... Mire, ahora sí ya es toma desde la terraza, ahí se ve el barandal en primerísimo plano y ahí está Bachoco. Sí, muy impresionante. Si se alcanza a escuchar algo, un zumbido, a ver, nos quedamos callados y déjame oírme, por favor. De noche no era prudente, de día sí. Sí, y ahí estaba... Ahí estaban los... Inclusive los... Se alcanzan a ver ya unos aspersores que están echando chorros de agua. Sí, los militares que estaban ahí resguardando las comunidades que estaban ahí. Que no permitían que la gente fuera, pues precisamente para evitar alguna desgracia. Exactamente, 5 de julio del año 2007.